Recordar esos momentos bonitos, por ejemplo, si estamos hablando de doctores y de todas las situaciones Cuando uno iba, por ejemplo, a la universidad Qué bonito, cuando llegabas con la novia, cargándole los libros, ¿verdad? Llegabas a la puerta y ahí te ibas a despedir y... ¿Entonces qué? ¿Qué de qué? De lo que te dije Ay, no seas payaso, vas a ver ¿Te acuerdas? Y uno ponía la manota así, ya ves que era clásico poner la mano así Dame un beso Y la chamaca, no, vas a estar de quieto, payaso Quería pelea, pelea, pero ahí Dame un besito, no, no seas, estate quieto, vas a ver, más La chava, bien sensual, con sus labios como mollejas de pollo Dame un besito No, vas a ver Ya tenían media hora y sale el papá y dice ¡Dale el besito y que hiciste la mano del timbre! Dame unos chamacos, gracias Dame unos chavos, gracias A mí muros Gracias